BTS podría pausar sus conciertos por algún tiempo, esto debido a que los integrantes de la banda de K-Pop originaria de Corea del Sur podrían ser llamados a hacer su servicio militar, el cual es obligatorio en su país entre los 18 a 30 años de edad. Incluso se llevó a cabo una encuesta pública para determinar si la agrupación debería realizar su servicio o no. Algunos funcionarios del Ministerio de Defensa aseguraron que es difícil de que BTS se libere de hacer su servicio militar. Sin embargo, Kim Jong-bae del Partido Democrático de Corea del Sur aseguró que debería existir una alternativa para todos aquellos atletas, actores, directores y músicos que se hayan convertido en el orgullo del país tras llevar la cultura coreana a otros territorios. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que BTS debería hacer su servicio militar o que debería haber alguna otra alternativa para ellos? Déjame tu opinión aquí en los comentarios. Yo soy Alexis Montaño y nos vemos en la siguiente. ¡A vos!